Por una copa de mí, yo me río de ti. ¿Recuerdan esa canción? Pues fue un gran éxito de un artista que años más tarde se convirtió en el padre de un gran ídolo de la actualidad, Luis Miguel. Su nombre, Luisito Ray. Déjenme soñar que la vida ha sido siempre eterna paz. Déjenme soñar con que solo existen gentes sin maldad. Déjenme soñar con que todos son amigos y sí, de verdad. Déjenme soñar que nunca en el amor me traicionarán. Yo ya sé muy bien que nada es la verdad de lo que dije aquí. Pero dichoso aquel que se pueda creer que todo es así. Déjenme soñar por tan solo un rato. Déjenme soñar. Resulta tan bonito y cuesta tan barato. Déjenme soñar. Déjenme soñar. Déjenme soñar. Déjenme soñar. Pa, 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 pa ero. ¡Vamos! Déjenme soñar Que la vida ha sido siempre Sí, sí, eterna paz Déjenme soñar Con que sólo existen gentes Sin maldad Déjenme soñar Con que todos son amigos Sí, sí, de verdad Déjenme soñar Que nunca en el amor Me traicionará Déjenme soñar Déjenme soñar Déjenme soñar Oh, 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 oh Gracias.